Me parece increíble que no lo haya mencionado nunca, porque hace semanas ya que pasó, pero oficialmente uno de nuestros videos ya superó las 100.000 views. Es bastante obvio que se trata de un todo mal con, está más que claro, más específicamente el de Assassin's Creed 2, si mal no recuerdo, porque bueno, es una barbaridad. Siguen obteniendo visita a esos videos sin parar y nosotros seguimos sin partner, así que no obtenemos ninguna ganancia de ellos. Perfecto, me parece genial. No, pero ya en serio, lo que me parece increíble es cómo tanta gente puede ver algo que haya hecho yo. O sea, bien por mí, ¿no? Ya era hora de que reconocieran mis logros, mi éxito y mi habilidad al editar. Ay, que me muero. Pero sí, simplemente quería mencionarlo. Ahora falta que todos los Nestorias superen las 100.000 visitas, no es muy difícil, cada uno ya lleva entre unas 30 y 50 views. No, ojo, creo que está el de Mortal Kombat, el más visto, tiene tres cifras ya, ¿eh? Pasar de tres cifras a seis no es tan complicado. Tampoco. Vamos, que es un pasito nomás. Denle un click a todos los videos que se les produzcan solo, así, varias miles de veces cada uno y listo. Entre todos, llegamos a los 100.000. ¡Hola, amantes! De los retro, bienvenidos a un nuevo video de Nestoria. Y voy a tomar agua porque la garganta nunca está muy bien apenas te levantas, por lo menos en mi caso. El día de hoy vamos a ver un conjunto de deportes que me quedaban sueltos por ahí. Es complicado porque teníamos como skate por un lado, voley por el otro, juegos en los que te lanzas o pateas pelotas, pero claro, por separados ninguno hacía un video como tal. Así que dije, vengan todos acá juntitos, los recopilamos en este video y listo. Y me queda un buen revuelto deportivo de la NES. A ver qué tal nos va, que ya sabemos que estos títulos, al menos a comentarlos mientras los juego, me desconcentran totalmente. Esperemos no cagarla mucho. Así que nos dejamos de tanto dilatamiento anal innecesario y comenzamos con el primer juego del día. Lo primero con lo que nos vamos a encontrar se trata de California Games, creado y distribuido por Epix, que salió a la venta en 1987 para múltiples consolas, la NES incluida entre ellas. El título consiste en juegos que supuestamente eran populares en el estado de California en aquella época. Ya sabemos, es un estado con bastante dinero, buen lugar para vivir si sos rico. Pero acá no importa porque acá vamos a controlar a pibes, pendejos, gente joven, gente que le gusta hacer deportes extraños y tenemos todas las opciones para jugar. Competir en todos los eventos, en algunos eventos, practicar alguno y ver las puntuaciones. Claramente vamos a practicar, acá los tenemos. Half Pipe son estos semicírculos donde uno hace malabares con las patinetas. Footback son estos en el que pateamos esas pelotitas que están como con semillas, medias pesaditas para hacer jueguitos. Surfing, Skating, BMX son las bicicletas y Flying Disc supongo que es el frisbee, ¿no? Mira, 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 mira. ¡Uy! Genial, me caí en la primera. Practicar, sí, practicar de nuevo, ¿no? No sé cómo es que tengo que... Bueno, no sé cómo se mantiene encima, pero probemos el footback a ver qué tal me va pateando la pelotita. Presiona A para empezar. ¡Uy, uy, uy! Ya arrancó, ya arrancó. ¡Bien, bien, 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 bien! Yo le doy A siempre, ¿eh? No sé, va, se me calla. Al menos no pierdo cuando acá toca el piso. Puedo hacer jueguitos. ¿Puedo saltar? ¡Oh, mira! ¡Cabezazos! ¡Bien! No, para. Eso, levantala. ¿Puedo girar? ¡Ah, con B giro! ¿Le puedo pegar con el taloncito? ¡Eso quería! ¡Ah, se me va! Se me va muy al costado a veces. Se me va muy al costado. ¿Cómo la tiro para el otro lado? Con B no hace nada, ¿no? No. ¡Ah, mira! Si me quedo quieto me pego en la cabeza también. Vete para allá. Vete para la derecha. Para la derecha. Voy a probarlos todos hace un ratito. Solo por diversión. Tenía varios sponsors reales del juego. Como Kawasaki, Santa Cruz, Ocean Pacific, Casio... No sé, un montón. Presionada para empezar. Ok, práctica. Me fui abajo. Perfecto. A ver. Ah, ahí está. Ahí lo voy controlando. Buah, me caí. Ahí justo venía la ola. Guau, genial, ¿eh? Un tiburón. Perfecto. La habilidad que tengo para estos juegos es increíble, ¿eh? Skating. A ver qué tal me sale. Oh, vendrían a ser rollers, ¿no? Perfecto. Yo me caí. ¿Puedo saltar? Ah, bien, 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 bien. Muchas veces con A aceleramos y con B saltamos, pero a veces ni siquiera saltamos a tiempo. Más rápido, más rápido. Salta, salta. ¿Ves? Este era más sencillo de controlar. BMX. Es una bicicleta. Quiero creer que puedo controlar una jodida bicicleta, ¿no? Bien, me comí el borde. Perfecto. Ah, oh, mirá los saltos maravillosos que pego. Para, para, para. Ah, no me salió bien. Me encanta cómo cae en línea directa el tipo. Y el último. Disco volador que es, exacto, un frisbee. Bueno. Tengo que calcular la velocidad y el ángulo, ¿no? Practicar de nuevo, sí. A ver. Perfecto. Eh, esta vez lo hice mejor. Mirá, 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 mirá. Acá comienza el camino. ¿Cuánto hago, cuánto hago, cuánto hago? Uh, ahí estaba el otro tipo. No alimente a los osos. ¿Por qué? No sé. Practicar de nuevo, no. Siguiente juego. Vamos a tratar de concentrarnos en un solo deporte. Ahora vamos a ver Skate or Die, creado por Konami y distribuido por Ultra Games. Que es original de Electronic Arts. Lo saco para varias consolas, pero la versión de NES la hicieron estos y salió durante 1988, creo. Podemos competir en 5 eventos, todos de patinaje. Acá es solo patineta, ¿sí? Es mucho más fácil. Por separados los podemos hacer o todos juntos. La cara de este tipo inspira muchísima confianza, ¿eh? Obviamente practicar, como siempre. Mirá, mirá, mirá. El menú donde elegimos el deporte. Ok, con esto giramos. Ah, hacia adelante avanzamos bien. El menú es también una calle con patineta. Freestyle, High Jump, Race, Jaws, Jump, Freestyle, ¿no? Supongo. Quiero creer que es el más fácil de todos. Uh, no. No es el más fácil, a ver. El problema es que no me dicen los controles. Yo le doy a A y a lo que quieras, pero... Bien. Hice un 100. Mirá, mirá, ahí giré. Yo le estoy dando A muchas veces, ¿no? Y si le doy a B... No, con B no hago nada. Ah, perdí velocidad. Giro, 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 giro. Ah, giré demasiado. Me maté. Me maté. Mirá, mirá, mirá. Quedó el cadáver ahí. La gente festejando. Bien, se murió. Vámonos a High Jump. Un salto muy alto. ¿Qué podría salir mal? Es igual que el otro. Tendré que hacer algo en específico. Ah, mirá, 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 mirá. Ey. Le estoy dando A. ¿Por qué no acelera? Bien. Perdió velocidad. Perfecto. No iba a alcanzar aquella velocidad nunca igual. Así que... ¿Qué será el Jump? Como M era el Jump. O sea, los dos que hicimos antes eran rampas. Creo que había también carrera de obstáculos. ¿Será esta? Sí, sí, sí. Ey, me tiraste, sucio. Ah, no. Tengo que apretar hacia abajo. Ok. Vamos, 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 vamos. Parece que así acelero. Uy. Tendré que dejar de chocarme latitas. Uh, exagerado. Llegué, llegué, llegué. Veá, le damos A, le damos A y aceleramos. Bueno. La greja me cortó en pedacitos. Esto es muy sanguinario. Uf. Ok, ok, ok. Si estoy apretando A cuando tengo que girar, como que no giro muy bien. Ajá, te comiste la greja. No es que a mí me haya pasado, pero, eh. A ver, a ver. ¡La yuta, la yuta! ¡Uy! ¡La yuta, Locobani! Practicar de nuevo. No, quería darle a no. Vamos a ir a Grace. Supongo que es una carrera normal, ¿no? Townhill. Uh, carrera de descenso. Perfecto. Goofy Foot. Si le damos... Tenemos que darle arriba para que vaya hacia abajo. O sea, hacia adelante. Es un quilombo. Y con la flechita giramos. Con asaltamos. Bien, 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 bien. Y con el pasto nos recontra... Cagamos cayendo. Me comí una bandera. No pasa nada. ¿Por qué te vas para el otro lado? No entiendo. Siguiente juego. Ojo, ojo, porque se viene la secuela. Y no es lo que parece, eh. Skate or Die 2. Creado y distribuido por Electronics Arts. Salió a la venta en exclusivo para la NES durante 1990. Solamente en Estados Unidos. Y escuchen porque este juego tiene historia y de todo, eh. Es una locura. Parece que lo hubiera hecho Kojima. En el polo ficticio de Edwood, al distraernos hablando con Icepeak, que es un tipo de por ahí. Matamos al caniche de la esposa del alcalde con la patineta. Si le damos a estar para que se vaya el sonido un poco, peor, sigue estando. Ok, se muere el perrito. Y esta le pide a su marido que entonces prohíba el skateboarding. Porque alguien mató a su perro con una patineta. Tiene todo el sentido del mundo, usando sus influencias políticas. Entonces, para remediarlo, nosotros nos reunimos con ella para así atacarla con una pistola de paintball. Esta es la sirenita, no me jodas, es igual, es Ariel. Nuestra solución es atacar a la mujer del alcalde porque prohíbe los skates con una pistola de paintball. Somos lo más amistoso del mundo, eh. Me parece fantástico. El juego en sí no es un juego deportivo, ¿sí? Es un scroll lateral donde montamos una patineta, ¿ok? Y incluso podemos recorrer las áreas que ya vimos, regresar tras ellas. Acá nos dicen lo que podemos recoger. Tacos, papas fritas, gaseosas, CD. Toda esa mierda sirve para luego comprar otras cosas y mejorar a nuestro personaje. Mirá, mirá, mirá. Es esto, un scroll lateral. Con B disparamos. Ahí está la bolita de paintball. Y con A se supone que subimos. ¿Qué tengo que tener apretado para que acelere hacia adelante? Parece que varias veces. No sé, yo le voy a dar hasta... Dale, 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 dale. Recoge las mierdas, recoge las mierdas que sirven para mejorarte. Che, está complicado esto. Mirá, dispara del gordo, dispara del gordo. No puedo disparar a los otros en patineta. Se supone que nuestra arma es para defendernos. Bien, se ve que está en la velocidad máxima que consigue el pobre. Esto es todo lo que le da a su skate. Los ítems se intercambian por trucos de skate para ir mejorando. Porque ahora vamos muy lento y muy mal. Y en total tenemos hasta otras cinco patinetas para elegir. Para ir cambiando y mejorando. Allá vemos la vida. Mira, va, mira, la munición se gasta. Rápido, rápido, rápido. Acelera, acelera. Que tenemos que matar a la mujer del alcalde. Ya le matamos a su perro, ahora toca ella. Bien, esquivé el perro de una forma magistral. Pará, 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 pará. Da la vuelta. Ahí está. Subí. Y acá entramos a... No tengo ni idea dónde estoy. Ya me caí. Bien. Ah, me recupera la vida. Perfecto. No hay una tienda, nada. Es una cagada. El objetivo final del juego es un half pipe doble. Ese semicírculo. Bueno, por dos. Ahí competimos tras superar las etapas. Y creo que podíamos acceder de una presionando select, ¿no? Sí. Ah, puedo elegir qué movimiento tengo en cada uno. Oh, perfecto. Por poke. No sé. Ya arma la pintura. M80. ¿Qué? Soy un sanguinario de mierda, ¿eh? Puedo tirar dinamita y toda esa mierda. Ok. No sé cómo se seguirá el juego. Siguiente título. ¿Qué le vamos a hacer? No sé ni a dónde tengo que ir. Graón, no cuenta cómo jugué de deportes. No estás compitiendo. Silencio. Lo que sigue ahora se trata de Super Dodgeball, creado por Technos Japan y distribuido por Image Shop. Ya le están sonando las caritas de estos tipos, ¿no? Salió para NES el 26 de julio del 88 en Japón y durante junio del 89 para Estados Unidos. Es el famoso juego de quemados, si lo decimos con esa traducción horrible que tiene en español, que consiste en ir impactando y eliminando a todos los otros rivales con nuestras bolas. Me encanta que suene mal cuando lo digo. Vamos a darle a Start y arrancamos. Tenemos tres modos. La Copa del Mundo, en el que básicamente controlamos a Estados Unidos y tenemos que competir contra los otros ocho equipos. Vendría a ser como el modo Historia. El Versus, que es para dos jugadores, así que no puedo hacerlo. Y el Pinball, en el que usamos a un solo jugador. En la dificultad desde ya vamos a elegir fácil. Vamos a la Copa del Mundo directamente. Mira, mira, mira. Team USA. Empezamos contra All Stars, que parece que son Yankees también. Cambiar posición, no, no importa. No conozco los controles, ¿eh? Ahí está. Ah, claro, teníamos uno atrás para... Ahí está, le pegué. Toma, toma, toma. Toma, para, para. Hay que agarrar la pelota. ¿Cómo se agarra? Ahí está, con A. Bien, se la pasamos a este. Toma, toma. Toma, toma. Así me gusta. Esquiven, 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 esquiven. Ahí está. No, no, guarda, guarda, guarda. Con B saltamos. Con A. Uf. Casi, casi nos da. Pero claro, si no la agarramos en el... Ah, con A, ver. Ah, no puedo agarrarla. Agarrala. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, ¿por qué huyen? ¿Por qué huyen, cagones? Toma. Ja, 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 ja. Bueno, nos tenemos que ir bajando la barra de vida y cuando se agote quedan eliminados. Pero claro, hasta que eliminemos a los tres podemos estar todo el día acá. ¿Cómo agarrar la pelota sin que nos den? Me da miedo, me da miedo. Lo bueno es que cada personaje tiene sus propias estadísticas y toda esa mierda. Algunos pueden tirar más fuerte, otros correr más rápido, otros impactar mejor. Guarda, guarda. Están todos muy juntos, me los van a matar al mismo tiempo. Ojo. No boludeen entre ustedes, le tiren la pelota. Ahí está. Me gustaría saber cómo frenarla cuando me la lanzan, pero no hay forma, ¿ves? Me pegan siempre. Y cuando queda acá, ya la puedo... Ojo. Toma, puto. Así me gusta. No voy a acabar más de tirarlos a todos, así que habrá que pasar al siguiente título, gente. Es una pena, jugaría todo el día, pero el tiempo no alcanza. Y el último que vamos a probar el día de hoy se trata de Super Spike B-Bowl, que supongo que es abreviación de Volleyball. Creado por Technos y distribuido por Nintendo, que salió para arcades en el 88. Y en NES llegó el 10 de noviembre del 89 en Japón, febrero del 90 en Estados Unidos y 23 de enero del 92 en Europa. Qué manera de anotar fechas tan innecesariamente, pero me gusta decirlas. No sé por qué, tendré algún problema. Es Volley de playa, ¿sí? O Beach Volley, como quieran decirles, como más les guste. Donde podemos elegir acá, torneo de singles o dobles. Le vamos a dar y tenemos tres modos. Cada uno tiene una jugabilidad diferente. Exercise para practicar, el circuito americano, supongo que para hacer ciertas pistas en forma definida de antemano. Y la Copa del Mundo, que supongo que es la más difícil. Claramente, como siempre vamos a participar, pero antes vamos a elegir los personajes. Mirá, George Morphy. Al John. Billy Jimmy. Ed y Michael. Se ven todos muy fuckers. Quiero este, quiero este que se ve, mirá, del lado ahí, muy emo. Nuestra defensa es perfecta. Sí, 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 me gusta. No, no, para, así. Y elegimos el estado donde jugamos. Arizona, Alaska, Alabama, Wyoming, Wisconsin, West Virginia, Washington. Virginia, Vermont, Utah, Texas, Tennessee, Dakota del Sur. ¿Están todos los estados Yankees? Parece que sí. Bueno, nos vamos a Hawái, que es igual. A ver. Ahí está. Ahí le tiran hacia arriba. ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Ah, mierda! Fue muy rápido, eh. Stay out. Sí, sí, sí. Oh, encima sacan ellos. Acá, 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 acá. Me dice dónde va a caer. Es importante. No, 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 para. ¡Salta, salta! ¡Ah, con B salto! Bien, 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 bien. Guarda, guarda, que la va a tirar a toda velocidad. No hay forma de llegar. No sé a dónde la va a tirar. Es imposible, chabón. Estoy viendo que, por cierto, los personajes del juego se ven como si fueran jodidos héroes de acción. ¡No, no, no! ¡Eso quería hacer! Me hice el punto a mí mismo. Soy un genio. No, no, no. Tírala, tírala, tírala. Ahí está. No, no, saltá. Está saltando muy antes. Malditos personajes que son héroes de acción. Es muy arcade el juego, pero le estoy fallando increíblemente. ¡Para, para! Ahí está eso, quería, ¿ves? Eso, quería. Es una pena que me trabaran el movimiento. ¡Ve! Y le pegamos. Ahí está. Me gustaría elegir la dirección a donde le pego. A lo mejor me deja, pero yo estoy tonto acá. ¡Ah, sí! Puedo, puedo elegir. Bien, 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 bien. Al menos ahora estoy evitando que me hagan puntos. Tarde, me lo acaban de hacer de nuevo. ¿Cuánto de acero me ganan? Hermoso. Me parece increíblemente bien. El tema es que yo me voy a ir despidiendo porque no sé ni qué estoy haciendo ya. Esto es demasiado para mi body. Los deportes me matan. 5 a 0 encima. Había dicho 5 puntos. Los perdí totalmente. Espero que les haya gustado. Vamos a ir a la Copa del Mundo solo porque quiero dificultad. Japón. Bien, hay escenarios en otras partes. Me parece fantástico. Espero que les haya gustado. Tienen ser buen like huérfano que lo vamos a agradecer como nunca le han agradecido algo en su vida. El comment copado para responderlo a la mayor brevedad posible. Como me van a cagar hijos de puta. Ya lo sabía. Y también el suscribirse hermoso si no lo han hecho. Que ser parte de la secta hace bien al corazón. Y los hace buenos en deportes, aunque no crean. Quiero hacer un punto, por Dios. Nada más, gente. Me voy porque no puedo. Chao. La, 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 la. Puto voley. Si fueran mujeres, bueno, al menos. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Gracias por ver el video.